This is the music by Richard V Just say that you love me Cause I want you to Just say that you love me Let me get to you Just say that you need me Baby, like I need you All the world is spinning round I'm on solid ground If you say you love me El Científico Pororoka, más grande que una roca No se puede para nadie puede Pororoka y tú lo sabes Pororoka, más potete que un cachete Se puede para nadie puede Pororoka, incansable Pororoka, imparable Pororoka, incansable Pororoka, imparable Pororoka, incansable Pororoka, incansable Pororoka, incansable Pororoka, imparable Pororoka, incansable Gracias por ver el video. 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 This is the music by Richard B.